Para muchos, las clases de física en México o en cualquier otra parte del mundo pueden ser las más complicadas o fascinantes. Esto es especialmente cierto en los niveles de preparatoria y secundaria, en los cuales nos cuesta más entender sus conceptos. Número 1. Las dimensiones del vacío. ¿Qué pensarías si te dijera que toda la humanidad cabe en un terrón de azúcar? Aunque parezca increíble, es algo muy cierto. Si descartamos el espacio vacío de cada persona comprimiendo sus átomos, la raza humana reduciría a un cubo denso con un peso de 5.000 millones de toneladas. Número 2. La composición del universo. Aún no sabemos con certeza de qué está hecho el cosmos. A pesar de descubrimientos recientes, la mayor parte está integrada por materia y energía oscura. Digamos que es un 98%. Mientras que la materia visible solo representa el 2% de lo que lo conforma. Número 3. La teoría de la relatividad. Un hecho muy interesante es el efecto que tiene la gravedad y la velocidad sobre el tiempo. Si fueras astronauta y estuvieras en la Estación Espacial Internacional, te volverías más joven. Cada 747 días ganarías un segundo, porque el tiempo pasa más lento. Número 4. Múltiples realidades y universos. Asociada con la inmortalidad cuántica, existe la tesis de que existimos en muchas realidades diferentes. Esto implica que las posibilidades de que algo suceda o no son infinitas, y las experimentamos todas y cada una de ellas. Número 5. La velocidad de la luz. Este desplazamiento en el vacío ha sido calculado en 299.792,58 kilómetros por segundo. Sin embargo, la luz cambia su velocidad en diversos contextos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!